¡Fénix! ¡Ay, Fénix, ya te extrañábamos! ¡Qué bueno que estés por aquí! Teresa, mi amor, ¿cómo estás tú, mami? ¿Y a ti qué bicho te picó? El bicho de la isla. Pero qué carro te veo. ¿Cómo que qué carro? ¿Acaso parezco una 4x4? No, mami, lo que pasa es que en La Habana, carro se le dice a la mujer hermosa. ¿Tú me entiendes? Ah, sí te entiendo. Lo que no entiendo es por qué estás hablando así. Porque así se habla en la isla, chica. Bueno, se te pegó muy rápido el acento. Y no solo eso, chica, sino también la sabrosura cubana. ¡Ay, Fénix! ¡Échale pa' acá! ¡Échale pa' allá! ¡Ay, Fénix! Lamento arruinar tu alegría, de verdad. Pero la tengo que cortar intempestivamente porque te tengo que mostrar algo. Yo no quiero hacerlo porque yo soy tu amiga y me siento en la responsabilidad de hacerlo. Aunque sufro por hacerlo. Mira, Fénix. Mira, la Zulimar sacando los pies del plato. Dándose un besuco con otro. Pero si ese soy yo mismo, chica. Tenía que besarla a mi Zulimar apenas volví. ¿Tú? ¿Eres tú? ¡El mismo! Bueno, con algunos cambios. Déjame que pongas una salsa para que te lo demuestre. Eso. ¡Ay, Fénix! ¡Eso está contagioso! ¿Te gusta? ¡Ay, creo que estoy entrando en el baile! A ver ahí, va por aquí. Yo le voy por acá y yo me voy por allá. Déjate llevar. Déjate llevar, chica. ¡Me deja llevar! Y... Y la garaga. ¡Eso me encanta! ¿Qué está pasando aquí? Así que has estado viviendo acá desde entonces. Bueno, si te hubieras casado con Mario Victorino, nada de esto habría pasado. Con lo bien que me caí ese chico. Sí, pero yo nunca tuve nada serio con Mario. Pero con toda la fortuna que tiene, hubieras podido realizar todos tus sueños. No, pero yo puedo realizar todos mis sueños. ¿Ah, sí? Sí, de hecho ahora tengo un grupo, mamá, un grupo de música. Ah, ¿eres cantante ahora? A mí siempre me ha gustado cantar. Sí, bueno, pero nada del otro mundo, ¿no? De ahí a tener un grupo de música. Se llama Mr. Joe y la nena. ¿What? Mi amor, pero ¿por qué tú tienes esa carita? ¿Todavía me lo preguntas? ¿Qué estás haciendo con Teresa? No estábamos haciendo nada malo. Yo le iba a entregar un regalito que aquí te entrego, Teresita, mira. Te traes un abanico. Ay, también le trajiste un regalo. Sí, y también un regalito para Richard Jr. Ay, qué lindo. Un bate de béisbol, el deporte de la isla. Ay, bueno, yo me voy antes que empiece la discusión. ¿Qué discusión? La discusión que van a tener cuando yo me retire. Gracias por el abanico para abanicar mi bello rosso y el bate de béisbol para mi Richard Jr. Permiso. Mi amor, no te pongas celosa. ¿Quién está celosa? Solo estamos bailando. ¿Ya te dije quién está celosa? Es que tienes una carita, mi amor. No me digas, mi amor, vale. Eh, ¿corazón? Tampoco me llames así. Pero entonces, ¿cómo quieres que te llame, chica? Escúchame una cosa, Feli. ¿Juidel? Feli, Juidel, como sea. No quiero que hables más con Teresa. Pero Teresita y yo somos amigos de hace muchos años. No me importa. Ahora estás conmigo y no quiero que hables más con ella. ¿Y qué es esa ignominia? Macarena Montalbán Beltrán. ¿Te has vuelto loca? No, 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 es que estoy más cuerda que nunca, mamá. Estoy enfocada en mi carrera musical. ¿Y ese engendro que te acompaña? Es el vecino del frente. ¿El vecino del frente? ¿De esa casa medio construir? ¿Que vive alguien ahí? Es que está terminada esa casa. ¿Pero por qué has permitido eso? Larga historia. Ay, no me interesa. Pero se van a ir, ¿verdad? Estoy trabajando en eso. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es el problema, mamá? El problema es que fracasas en todo, Macarena. Y no creo que esta vez sea la excepción. Es que tú no sabes cómo nos va. Mamá, tenemos un millón de seguidores. Vamos subiendo día a día, es un montón. Sería bueno que esa misma cantidad la tuvieras en el banco. Pronto. Pronto vamos a rentabilizar nuestras redes. ¿Y eso se va a convertir en mucha plata? Sí, ese mamarracho no puede dar plata. En las redes hay un montón de mamarrachos millonarios. Y para mamarrachos, el del frente es el rey. ¡Ay, ay, ay! ¡Welcome to the remix! Vamos a matar al maldito Mike. Ella es mi chama. Vamos a matar al maldito Mike. ¡Échale! Ella es mi chamaquita. Sube a mi taxi churro. Y paga con sencilla. No pagues en duro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro, Mike. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Mike, 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 Mike. Mami, 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 mami. Oh. Oh. Mister Joe es mi socio. Y juntos estamos haciendo el esfuerzo para tener un lugar en el difícil mundo de la música. A mí me va a dar algo. Bueno, agua, agua. Pero ¿cómo permites que tu hermana haga ridículo de esta manera? Mamá, pero yo acabo de enterarme de esta nueva vergüenza familiar. Bueno, yo estoy haciendo las cosas bien. Lamento mucho que mi trabajo no sea de su agrado. A mí tu canción me parece chévere. ¿Sí? ¿Cómo hará? Ah, 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 ah. A mí también me gusta la tía Maca, de verdad. Sí, y un montón de gente la está toneando. Así que bien chévere. ¿Ya ven? Ellos dos sí valoran el esfuerzo que hago por salir adelante. Pues... Mamá, ¿por qué no en vez de decepcionarte con Macarena, cosa que casi siempre sucede, mejor no hacemos un brindis por tu llegada a Lima? Sí, sí, mejor, mi amor. ¡Salud, salud! A brindar. Gracias. A ver, hermanita. Gracias, papá. A ver, ¡salud por la reina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, la voz! Burbujas. ¿Cómo le fue la reunión del directorio, madame? ¡Ay, excelente, Peter! Hemos superado las proyecciones que teníamos para este año. Usted, como siempre, haciendo un excelente trabajo. Gracias, Peter. Ahora sí tengo motivos para celebrar. Vamos a casa. Enseguida. Pues... Oh, Yuri-san picando cebolla de nuevo. No, Kiro. Esta vez me salpicó limón al ojo y me ha quedado labrimeando. Ahora haciendo limón. Yuri-san debiendo cocinar con grentes especiales para no llorar. Sí, debo conseguir uno de esos. Permiso. ¿Eh? Nunca viendo así a Yuri-san. Algo pasando, ¿eh? O a caranaje. ¡Ay, hasta cuándo te quedas en Lima! Ah, unos cuantos días nomás. Y luego me voy a Londres a pasar Navidad con Mati. ¿Vas a pasar Navidad donde la tía Martina? Sí. Pero si estabas en Madrid... Bueno, pero no podía dejar de venir a saludar a May Prance por su cumpleaños. Uy, gracias, mamita, por darte el tiempo de venir a verme. ¿Y dónde te vas a quedar estos días? Estoy en mi departamento. No, no, de ninguna manera te quedas ahí. ¿Te vas a venir a vivir acá? Oh, no. Pero, Diego... Pero, Diego, no. Diego, mi mamá está independiente de él. Jala. Sí, pero me ha gustado mucho estar con toda mi familia reunida. No se diga más. ¿Te vienes para acá? Le voy a decir a Pierre que recoge tus cosas. ¿Estás seguro, hijo? Y no se va a molestar Francesca. A Francesca le va a encantar estar aquí contigo. Sí, abu, quédate. Sí, además lo vamos a pasar lindo juntos. Cosita, ¿eh? Muy lindo que te quedes, pero ¿dónde va a dormir? Porque te recuerdo que la casa está llena. ¿Por qué no dices mejor que no quieres que me quede? Mamá, pero no es eso. Es que no hay cuarto a desocupados. ¿Que duerma contigo? ¿Conmigo? ¿Con ella? ¿Qué haces? Dios. ¿Qué es eso? Dios.